Si Dios quiere, el pronóstico acompaña, el próximo fin de semana, domingo, el Club de Pescadores convoca después de mucho tiempo a una fecha apuntable y a un torneo que estaría arrancando. Así es, Sergio. Exactamente, después de mucho tiempo volvemos a ver si podemos arrancar. Arrancamos dos años, pero hicimos una sola fecha y tuvimos que suspender porque, bueno, por casos que todos sabemos, ¿no? La pandemia nos ha dejado, nos ha enfriado mucho en este tipo de eventos. Así que, pero bueno, estamos con todas las ganas otra vez. Vamos a empezar y esperemos que este año se empiece y se termine el campeonato. Así que, bueno, como vos decías también, vamos a ver si podemos empezar porque hay probabilidades de lluvia, probabilidades muy altas. Así que, bueno, estaremos mirando para arriba el domingo en la mañana. Jorge, en un lugar que está muy lindo, ustedes siempre eligieron, pero que hoy está realmente para disfrutarlo. Sí, Brugo está en este momento lo más lindo de la vida de Brugo, que nosotros desde los 30 y pico, 30 años que tenemos en el club, es el momento más lindo de Brugo. Lindo, limpito, sombra, buenos sanitarios. Así que, bueno, invitamos y convocamos a todos los pescadores que el domingo a ver si nos acompañan y podemos empezar el campeonato 2022. Vamos a empezar a las 8 de la mañana. Eso es un horario que siempre somos muy cumplidores. Se empieza a las 8, bueno, esta por ser la primera fecha, a ver si se hace algún comunicado hacia los participantes, a los socios. Entonces, podrán empezar 5 minutos más. Pero bueno, el horario es a las 8 de la mañana, con caña hasta 2,70 metros, y carnada libre, como siempre, plomada libre, etc. En un momento donde van a volver a reencontrarse todos después de mucho tiempo. Sí, la verdad que sí. Va a ser muy lindo eso. Sí, 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 eso va a ser muy lindo. La familia, porque somos todos en familia. Y bueno, va a ser un año justito que no nos encontramos. El año pasado hicimos la primera fecha, el primer fin de semana de marzo, y tuvimos que parar otra vez el año anterior, como en el 2020. Bueno. ¿Cómo puede hacer aquel que vea la nota y esté interesado en sumarse a esta propuesta de los pescadores? Es simple, simplemente ir e inscribirse ahí, se le van a tomar los datos, se lo va a hacer socio del club, en el mismo momento en que se inscribe para participar, se hace socio, después se tomarán los datos, y después se le enviará la señora que cobre la cuota societaria, que son 150 pesos por mes, nada más. Así que simplemente que vayan, que estén antes de las 8 de la mañana, y después a participar. También tiene una gran cosa, tenemos toda la gente que va, a los que es nuevos, la gente que ya estamos pescando, a las personas que recién se integran, todos los ayudan, todos quieren ayudarlos, los aconsejan, así que por eso no van a tener ningún tipo de problema alguna persona que vaya por primera vez. Exactamente, eso sí, como decía, el sentido de familia, de colaboración, de solidaridad, está presente en todas las fechas. Tal cual, así es, siempre es, en la primera y en todas las fechas, porque no es una competencia, diríamos, que tenemos entre todos, vamos, nos ayudamos, y eso ha hecho que el club, la gente que va se sienta muy bien. Jorge, ¿turnos cuántos y cuánto será el tiempo de cada turno de pesca? El turno son de una hora de pesca, exacta, una hora en cuatro tiempos. Se da el cambio entre 5 y 10 minutos para el cambio de zona, y entre medio, justo el 50% del torneo, se para entre 20 minutos, 25, 30, depende de la hora, para comer algo o hacer algunos arreglos de equipamiento, ¿no es cierto? Así que en total demora cinco horas. Cuatro horas de pesca, y entre minutos, entre medio y entrega de premios, se nos van a cinco horas. Bueno, ¿premio Bolsón de Alimentos? Como siempre, los Bolsón de Alimentos, que eso vamos a seguir siendo así, y bueno, nada más, simplemente que vayan y se inscriban con su nombre y pueden participar, así que todo muy fácil, muy dinámico. Esperemos que este sea un año que se cierre, como corresponde, el deseo de los pescadores, que el club comience a tomar la normalidad que siempre tuvo, ¿no? Eso es lo que deseamos todos, que empiece, que terminemos, que tengamos un campeón, que podamos hacer algunas otras fechas extras de embarcado o algo así, el bingo, volver a tener el bingo, que es un evento y herramienta para nosotros, una entrada importante de dinero. Así que bueno, el domingo lo esperamos a todo el que quiera acompañarnos, a pescar, que sea nuevo, o algún pescador que ya se había retirado, que no iba más, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Caña 2,70. Caña 2,70, 8 horas de la mañana. Carnada libre. Carnada libre. Bueno, mucha suerte. Gracias, Sergio, y un saludo a todos los pescadores del CPC.